Hola, mi gente linda, muy buenos días, gracias por acompañarnos ya en este espacio de las Guarmis. Hoy vamos a tener un miércoles cultural, vamos a hablar acerca de lo que se viene en este feriado desde el municipio de Quito, el verano de las artes, deporte, cultura, sin duda, vamos a contarles algunas iniciativas también que pues mantienen otros gestores culturales, así es que estén pendientes a nuestro programa el día de hoy, pero no dejen de visitar nuestra página web, radiopichincha punto com, ahí tenemos información de primera mano, investigaciones que realizan nuestros compañeros y compañeras, todo lo que pues nos cuentan en las tardes, el chimichano también, por supuesto, las investigaciones de la Vivi Erazo, Edison Paucar, y todos nuestros compañeros, si usted abre a esta hora nuestra página web, va a encontrar precisamente información destacada, ahí también el enlace directo para que se guíe a nuestro sitio en YouTube, en Facebook, nuestras redes sociales que están a su disposición. Vamos a darle paso al espacio publicitario, como todos los miércoles, está con nosotros el Fernando Jaramillo. Bueno, son las nueve con diecinueve minutos y ya está acá un invitado, al que queremos mucho también es nuestro querido Pato Recalde, ¿Cómo estás? Viene con el Quito Blues dos mil veintitrés, que se está desarrollando, y es hasta el veintiséis de agosto, ¿Cómo estás, Patito? Sé que además te vas a Cuenca en estos días, en el feriado. Qué gustoso saludarte, Sofí, que vos como siempre tan amplia en todos los temas artísticos, culturales y de difusión, sabes que es un gusto enorme estar en tu programa, sabes que sí, estamos ya con la décimo séptima edición del Festival Internacional Quito Blues, no te olvides que vinimos haciendo lo Quito Blues en Brasil, estuvimos en mayo en Brasil, se dio una edición espectacular, hay tres ediciones en México también, y bueno, pues algunas ediciones también en Colombia y también en Madrid, ahora estamos con la décimo séptima edición, cargado de bastantísimas cosas, estamos con Baile Blues, con Pintura Blues, con muchos, con muchos, pero muchos, muchos. Muchas expresiones, ¿No? Es multidisciplinario este festival, este proyecto musical que se lleva adelante, como tú dices, durante tantos años, ¿Cómo es esto de Pintura Blues? Cuéntanos un poquito más. Bueno, hay diferentes actividades, ¿No? Como te digo, Pintura Blues, Pintura Blues es una expresión artística, un tema de mucha gente expresada, si no me equivoco es la quinta edición este año, donde grandes artistas de nuestro país y de fuera, pues expresan su pintura, su arte en diferentes superficies, te comento que han hecho en chaquetas, han hecho en bombos de batería, no sé, haciendo de fusión, ¿Qué te puedo decir? A Muddy Waters, a B.B. King, o sea, haciendo algo de blues, un contexto netamente de blues, estamos también con la décima edición, décima edición de baile blues también, entonces hay muchas cosas muy interesantes, como tú bien lo sabes, el festival es multidisciplinario, y agradezco mucho a toda la gente de Chile, de Brasil también, que nos ponen como uno de los mejores festivales de blues de Latinoamérica, y también nos pusieron como Quito Capital, epicentro de blues latinoamericano, ¿No? Pero ¿Cómo ves además con este festival que se hayan sumado personas que no conocían del género y hoy sí lo disfrutan, hoy sí lo aprovechan cada vez que se presenta en un escenario? Sabes que es muy importante lo que tú mencionas, Sofía, bueno, ahí tenemos también archivos donde se puede ver todo lo que te voy a mencionar, hablamos de que arrancamos un festival 2008, 2008, en el Teatro Benalcázar con un lleno total, estamos con 4 o 5 bandas, yo diría que en Quito hoy por hoy, 2023, están arriba de las 20 bandas que suenan, otras se unen, otras se arman, pero están en el circuito de blues de Quito, por lo menos unas 20 bandas, no nos olvidemos de Guayaquil también, tenemos grandes bandas en Cuenca, tenemos grandes bandas en Ambato, en el Oriente también hay bandas, entonces creería yo que la gente va incursionándose más con este género musical agridulce, pero es lleno de pasión, de sabor, de energía, un tema, música contestataria, rítmica de igual manera, entonces tú ves una Plaza Forge 2018, no hay donde poner un pie, así que estamos tratando de que este año vuelva lo mismo, estamos con diferentes locaciones, locaciones que se van a dar en la Casa de la Cultura, algunas en la Casa de la Cultura y también en la Plaza Forge 24, 25 y 26, grandes artistas que vienen de Argentina, de Brasil, de Uruguay, vamos a tener grandes músicos de diferentes países, hay gente que vive acá, también rusos, hay gente colombiana que también está en el festival, los ecuatorianos, entonces vamos a tener un festival súper interesante. ¿Qué tiene el blues que te atrapa, que te enamora? Bueno, tiene alma, tiene corazón, tiene vida, forma de vida, yo creo que mucha gente también lo pone así, no el blues no solo es como mucha gente lo expone, soledad, tristeza y resignación, bueno, es parte, no, un matiz de lo que es el blues, pero hay muchas cosas más, no, el blues es contestatario, el blues es rítmico, el blues también, en cierto modo es el que te mueve el alma para mucha gente, no. Qué lindo, qué lindo poder pensar en que este festival ha ido ganando adeptos cada año, de que hay más personas que se suman, ¿cómo mantienen pues viva esta música, estas representaciones culturales fuera del festival también? ¿Cómo haces para que tenga vida no solamente durante el festival, sino durante todo el año? Muy importante tu pregunta, Sofi, y te agradezco muchísimo con esa pregunta, porque sí también quería expresarlo, bueno, realmente el festival es difícil, yo ya lo he mencionado muchas veces, públicamente lo he dicho muchas veces, el festival es muy difícil realizarlo con temas de, tema presupuestario principalmente, no, nosotros vemos también a mucha gente que habla, que menciona del festival, que es un gran festival, pero sí te menciono que esto es muy importante, diría necesario, se toman en cuenta las autoridades, en especial de cultura, en los cuales sí es necesito un apoyo, en este caso como el Festival Internacional Quito Blues, y diría que la cultura en una Latinoamérica, pues no es una prioridad y eso es bastante fuerte lo que nos pasa a los artistas, ¿no? Entonces, en los años que se han dado al festival han sido casi todos los años difícil manejarlos, difícil trabajarlos, pero seguimos de pie. Pero luego llegan al escenario y se divierten, porque tenía por ahí unas imágenes sobre el festival Quito Blues, precisamente unas imágenes que muestran cómo se ha desarrollado año a año, esta propuesta también cultural acá en la capital, y como bien tú mencionabas, en otras ciudades del país, ha estado en Rehobamba, en Tulcán, en Guayaquil, en La Tacunga, en Puyo, y ahora también se van a Cuenca, ¿no? Bueno, también estamos en Ayanga, en Montañita, también hice otro festival, y bueno, ahora vamos a Cuenca, y no te ¿cómo puede hacer la gente para acudir a al festival, a ser parte de estas otras expresiones? Porque tú decías, es un proyecto musical multidisciplinario. Multidisciplinario, por supuesto. Bueno, como tú mencionas, ya arrancamos el 3 de agosto, como en primera edición de Cine Quito Blues, millón de gracias a la Cinemateca, donde expusimos documentales de Ecuador, Argentina, Brasil, millón de gracias al compañero también, cineasta Norma López, y pues también ya estamos con las nuevas actividades, como tú mismo lo mencionas, hoy y en la noche estoy viajando a Cuenca, al parecer, y estamos con el Quito Blues Cuenca, 11 y 12, regresamos a Quito, 14, 15 y 16, hay actividades de la Víctor Mideros, workshops, entre algunas cosas más, y el 21 al 26, pues ya estamos con la fiesta grande, ¿no? Las locaciones 21, 22 y 23, van a ser el Hall de la Casa de la Cultura, Hall del Teatro Nacional, estamos con la Benjamin Carrion, estamos con la Jorge Casa y con la Víctor Mideros, donde se va a desarrollar workshops, baile blues, pintura blues, poesía blues, entre muchas actividades, y la fiesta grande, pues en Plaza Forge, 24, 25 y 26, bueno, pues eso es un poco lo que hablamos. Invitados todos, ¿no? Tienes que estar ahí. Claro que sí, siempre vamos, se disfruta muchísimo este festival Quito Blues, en esta oportunidad, pues ya vemos toda la propuesta, la cartelera que nos ofrece Carlos Patricio Recalde, bueno, Pato Recalde. Pato Recalde, no, oye, qué lindo, qué lindo verte, Sofía, recuerdo cuando estuvimos en la anterior entrevista, y hace algunos años, cuando estabas en otro medio de comunicación. Sí, ya son algunos años, sí, sí, ahí grabamos toda una sesión. Claro. De la banda, tocando, y pues salió espectacular, apasionante. Un saludo también a Wilson, un fuerte gran abrazo a Wilson. Sí, sí, camarógrafo de aquella época también, mi querido Pato, muchas gracias por estar hoy aquí. El agradecimiento es mío, no se pierdan Quito Blues, estamos con toditas la actividad, no se pierda, vamos a pueden conseguir. Tienen una web, ¿no? Y sí, por favor, exactamente, pueden acercarse a la web, Quito Blues punto com, estamos con la página de Facebook también, Festival Internacional Quito Blues, estamos en Instagram también, Quito Blues, página oficial, en YouTube también, Quito Blues, así que tienen donde, donde sea, informarse. Para encontrarse, si le gusta el blues, bueno, entrada libre, entrada libre, que bien que lo aclara también muchísimo el Pato Recalde, vamos a hacer una pausa acá en este espacio de los warmies, y ya regresamos, vamos a hablar de cultura todo este miércoles, porque ya se viene también el feriado, y bueno, para que aproveche, que disfrute de ocupar su tiempo en cosas positivas. Estamos de regreso, son las nueve de la mañana con treinta y un minutos, tenemos también el gusto de saludar a Valeria Coronel, directora de cultura del Distrito Metropolitano de Quito, gracias por estar hoy aquí en las warmies, este espacio que nos encanta, que se llene de energía positiva, y que se llene también de arte, de cultura, de sano entretenimiento, ¿cómo está? Hola Sofía, qué gusto estar aquí de este lado de la radio, siempre te escuchamos y nos acompañas. Ay, gracias. Así que un encanto estar por aquí, gracias por traerme. Bueno, la verdad es que hay mucho de qué hablar, porque se viene el feriado, y además es un feriado que coincide con una fecha histórica tan importante, así es que hay que conmemorarlo, y quisiera saber cuál es la agenda para estos días. Claro que sí, bueno, ¿qué conmemoramos? Me gustaría empezar por ahí, ya sabes que uno tiene un dejo de historiadora. Claro. A pesar de lo demandante de la secretaría. Bueno, conmemoramos el grito de la soberanía de Quito, que se negó a ser colonia del nuevo imperialismo que empezaba, y planteó la necesidad de ser reconocida como una comunidad viva en la soberanía política de cualquier tipo de gobierno, sea monárquico o republicano, siempre reclamando ser personas con derechos políticos y no y nunca colonizados. Este fue el grito del 10 de agosto de 1809, y en su conmemoración tenemos como parte del verano de las artes, la cultura y el deporte, que es un periodo de tres meses de activación cultural y de servicios culturales, garantías de los derechos culturales para la ciudadanía. Tenemos unas fechas también especiales como son el 10 de agosto, la conmemoración a través de un programa en el Centro Histórico que le conocemos, le llamamos Senderos Libertarios, tenemos un sendero museográfico, toda la oferta de los museos de la Red Metropolitana de Cultura estarán abiertos hasta altas horas de horario extendido, asimismo los teatros para que la gente conozca, va a haber presentaciones musicales, activación del espacio público de la calle en el Centro Histórico, en cooperación también con los negocios, con los comercios, las panaderías de panes, masas madres, no sé qué, todas las iniciativas y emprendimientos y programas de económicos y ferias que tiene, que existen en el Centro Histórico, lo vamos a tener encendido con horario extendido en un sendero cultural y por la García Moreno y un sendero de oferta gastronómica y de emprendimientos en la veinticuatro de mayo. Pero un poco también dándole sentido, ¿no? A este encuentro que tiene que ver con una fecha histórica. Por supuesto, queremos recordar en el disfrute del espacio público que la que el reclamo de soberanía, que el reclamo de los derechos políticos de la comunidad acompañan, inspiran el derecho que tenemos de habitar una ciudad provista de nuestra creación cultural, de nuestros lenguajes, de nuestra identidad, habitar el espacio público con seguridad, fomentar el comercio como partícipes y personas que disfrutan de las iniciativas de manera asequible, una ciudad más igualitaria, una ciudad con más oportunidades, una ciudad atenta a su sustentabilidad ecológica, y lo que queremos hacer básicamente en la fiesta de los senderos libertarios del 10 de agosto es poner en las condiciones para el disfrute de nuestro centro histórico por toda la ciudad. En ese sentido también generamos algunas facilidades para que esto sea posible, hay un horario extendido de los del transporte, la la ecovía y la digamos el transporte público más popular y y relevante para la ciudad va a tener un horario hasta la una de la mañana. Guau, qué bien. Sí. Ojalá fuera permanente, ¿no? Porque tiene que ganar vida en la ciudad, ¿no? Sí, nos recuerda ciudades en las que cuando hay esto uno puede estar más tiempo en la calle, pero se requiere hacer un trabajo consistente para para que haya condiciones, no solamente el transporte, sino la seguridad. Claro. Cosas que hacer en el espacio público, programas para que las juventudes se involucren en en actividades sanas y recreativas que les formen, entonces hay que complementar una serie de servicios y condiciones que en las que estamos empeñados como alcaldía. Pero también tenemos entonces el once y el doce de agosto lo que llamamos el festival del verano. Esto es en el parque bicentenario, en el antiguario puerto para los de otras generaciones, y tenemos dos tarimas, una grande y una y una más pequeña, con lo mejor de los artistas y los elencos nacionales de distintos tipos de oferta musical. Hemos tratado de reconocer cuáles son los gustos de la comunidad, de las distintas generaciones, de las juventudes, de los mayores, de las familias, hay una oferta también cultural de magia y actos lúdicos para niños, y por ejemplo, el día once de agosto que invita al que invitamos a a todos a quienes nos escuchan este programa tan querido, tenemos en el escenario uno a Ñanda Mañachi, los titos, patiray, poder negro, mientras en el escenario dos tenemos a Iliari, los cuatro suyos, Iraíz y su mistura, guitarra quiteña, Santos Dance, percusión latina, y Alex Wayne. Este es el primer día, ustedes ven, hay dos tarimas, y la gente que está disfrutando el parque, el espacio verde, su picnic, lleven su comida, sus sándwiches, lo que quieran consumir sus, los guaguas, también pueden ir a cualquiera de los dos escenarios porque se intercalan, entonces este rato vamos a oír que lo que hay en este escenario. Ya. Disfrutamos un poco. Es que es grandísimo el bicentenario, ¿no? Hay que aprovecharlo. Entonces, la idea es un diseño del parque como un lugar que se habita con oferta cultural. Entonces, te puedes desplazar de un escenario al otro, o puedes irte a la carpa de circo donde va a haber magia para los niños, o puedes ir a un lugar donde tenemos música electrónica para los jóvenes, no lo vamos a hacer a las tres de la mañana como suelen hacerlo ellos, sino en la tarde, pero pero reconocemos sus gustos y su y su y que ellos les gusta y se identifican con la música electrónica. Tendremos también el viernes once de agosto a papaya dada. Qué bien, tremendas bandas, de verdad, es una oferta muy amplia, ¿no? Muchos géneros que estarán presentes durante este once y doce de agosto en el parque bicentenario, este espacio que ya hemos aprendido quienes viven en Quito, quienes habitamos en Quito, quiteños y quiteñas, y quienes viven desde otras ciudades que ya han hecho suya esta esta capital, pues que este espacio hay que hay que disfrutarlo, ¿no? Es amplio, a veces un poquito frío, pero hay que ir abrigaditos, bueno, de día, ¿no? Tremendo sol que está haciendo, ¿no? La radiación también, entonces, ahí también creo que es importante dar algunas recomendaciones. Tienes razón, la variación climática entre el día con el tremendo sol y el disfrute de la del del verde va a variar en la tarde, noche, lleven abrigo, y mira, que solamente te había compartido lo que hay el once de agosto, porque el doce de agosto está Mad Rain, Sally Mileto, Guardarraya, Cacería de Lagartos, Guañuta, Tónic, Hugo Hidrobo, y hay un festival de hip-hop. Entonces, la idea no es que solo vas a un concierto, vas a disfrutar de tu derecho al espacio público y al parque. Vas con la posibilidad de sentarte en una sombra y compartir comida con tus amigos o familia, lleva las provisiones para poder estar en tiempo extendido en el parque, y también tienes, el parque está activado con toda esta oferta cultural para festejar juntos un momento clave de este ciclo tan importante de solar que es el verano. Y bueno, también deporte, ¿no? Veo que hay también eventos de skateboarding, street dance, activación de K-pop, que bueno, yo no le, no le, no sé mucho, como usted dice, ahí hay una distancia generacional, pero bueno, el parkour sí lo he visto, por lo menos cuando veo que mi hijo está apreciando este deporte que a mí me parece riesgosísimo, pero bueno, hay quienes ya lo aprenden a hacer, el crossfit, batallas de freestyle, todo esto porque también es un tema integral, ¿no? El tema del cuerpo, pero también el tema de la mente, de nutrirse de la cultura, de todo esto que ustedes están proponiendo. Claro, la aproximación a la cultura es una aproximación activa, ¿no? Y el deporte te pone en condiciones para que tu cuerpo participe con lenguajes de esto, para que te actives en juegos, para que hagas dinámicas, bailes con conjuntos, competencias, pero sobre todo formas de cooperación, claro, el juego, de hecho, el deporte es cultura también. Y claro. Sabes que en el parque también va a haber como senderos ecológicos con explicaciones sobre el ecosistema, la complementariedad entre plantas y animales nativos, que se pueden regenerar, como es la apuesta de la alcaldía de regenerar espacios verdes de conservación y recuperar también la fauna y flora de la ciudad. Y entonces el parque va a ser una oportunidad también para vivir ese espacio de la naturaleza con apoyo de expertos y gente que está haciendo la política pública de medio ambiente en la ciudad. Bueno, que se queden aquí en Quito, es la invitación, ¿no? No se vayan, quédense que aquí hay mucho para disfrutar. Sí, y les digo, va a haber el servicio de hidratación, va a haber un acompañamiento en el parque para disfrutarlo de mejor manera, va a haber las escenarios donde en algún momento los más grandes pueden acompañar a los jóvenes, a ver sus gustos favoritos, pero también los jóvenes pueden acompañar a los otros, a ver lo que los papás de los ochenta y mamás de los ochenta les identificaba, las bandas clásicas, la producción contemporánea, el reconocimiento de la cultura hip hop, de la cultura electrónica, hemos querido hacer una fiesta lo más pluralista, incluyente, y con la mejor oferta para compartir. De verdad está muy buena la oferta y además también hay comida, ¿no? Veo que el Hueca Fest se va a desarrollar también hasta el trece de agosto, nosotros ya hemos tenido acá algunos de los emprendimientos que van a estar en el Hueca Fest y siempre es interesante poder ir, ¿no? Como a probar distintos sabores, a ver qué están haciendo los emprendedores gastronómicos, porque también la comida es cultura. La Hueca Fest ya es un clásico de la ciudad que lo organiza Quito Turismo y coexistimos y nos complementamos en el parque, es importante una advertencia para todos los que van a quedarse en Quito y van a venir a disfrutar Quito como un lugar de atracción para todo el país, para la ciudad y mundial, para aportarnos a construir esta ciudad como la merecemos, que es importante que sepan que pueden llevar sus contenedores, botellas, vacías, o termos, o lo que quieran para hidratarse, ¿no? Ya. Que puede, que deberían, si deciden hacer picnics y habitar el parque en la parte pública, llevar comida, una canastita de comida es bienvenida y se les, se les sugiere que no solo lleven para el guagua, que sino que lleven para los que acudan. Y también tienen la posibilidad de entrar a la festival de la hueca, que es un clásico de delicias de nuestra gastronomía. A mí me parece una pena, porque uno va y quiere probar todo y pues humanamente no se puede. Es una, es una maravilla, sí, sí, ahí la vimos al alcalde fascinado probando los distintos. Buen dientes, sí, sí, lo vi. Y tenemos ilusión de hacer lo mismo. Esto tiene un costo de entrada y obviamente no, digamos, es opcional. Entonces tienes la opción de ir a la hueca y probar las diversidades de lo que hace la oferta comercial de de nuestra gastronomía, o también de llevar tu propia comida y con un mantelito sentarte en la sombra en el parque y comer lo que has llevado. Claro, esto es democrático, ¿No? Es 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 la elección de cada uno de ustedes, pero bueno, este este verano de las artes, usted mencionaba que no solamente está enmarcado en estas fechas, sino son varios meses, y además, pues, ustedes están a punto de cumplir los primeros cien días dentro del del municipio de Quito. ¿Cómo han visto la ciudad en el tema cultural y cómo cómo están analizando los proyectos a futuro? Sí, son dos preguntas complementarias, en realidad, gracias, este, en primer lugar, nos recibió Quito con el Inti Raimi, y el Inti Raimi nos sorprendió, ¿No? Porque obviamente nos conectamos con con la emotividad, con la cultura andina que de la que somos parte todos, no solo las parroquias rurales, y no solo las comunidades que 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 preservan y actualizan este este legado ancestral, las juventudes apropiadas del Inti Raimi, sino que es parte de la identidad central de la metrópoli, el Inti Raimi, y hemos nos acogió, nos potenció con el tremendo solazo que sabemos inicia el verano, y también con la demanda de las comunidades de que no se piense más esta fiesta del Inti Raimi como una fiesta periférica, sino como una fiesta metropolitana, que ocupa un lugar central, hay el reclamo incluso de constituir una ordenanza para reconocer la fiesta del Inti Raimi y el parque del arbolito como como un espacio, una fiesta sagrada del calendario, bueno, dentro de la ritualidad andina, y que sea apropiada por la ciudad. Pero eso fue solo la puerta de entrada y no una menor, para empezar a indagar que cuál, cómo hacer la mejor, el mejor trabajo para garantizar los derechos culturales, que son derechos fundamentales desde la constitución de Montecristi. Eso implica una una articulación de las comunidades al espacio público, romper un poco la lógica de este centro periferia de que la cultura se concentra en el centro o en el centro norte, toda la inversión, y que lo otro son culturas periféricas que con una fiesta o un hornado al año ya tienen, al contrario, se ha hecho, se ha empezado ya con una metodología redistributiva, se ha construido el festival El Verano de las Artes con el territorio, en mesas de trabajo, en las direcciones zonales, en casasomos, en comunidades, en parroquias, en barrios, para levantar qué están demandando sus comunidades en términos de servicios culturales, cuáles son sus artistas que requieren auspicios, que ensayan, que educan, que crean, que componen, y que no estaban siendo fomentados y no estaban siendo integrados dentro de la producción cultural de la ciudad. Además, crear unas políticas de fomento que fortalezcan las industrias culturales, la de libro, la audiovisual, la sonora, pero que lo hagan de manera tal que se capacite a la población para que puedan presentar estos proyectos, porque si no, se ha hecho bien y se ha modernizado este campo, hay institutos, el ministerio que fue creado con este plan también, pero se llamaba concursos y acudían un grupo muy específico de actores culturales y las mayorías de la población que, por ejemplo, en los barrios podrían estar constituyendo guiones de audiovisuales, no sabían que, que no tenían las herramientas para concursar por fondos públicos para hacer distintas etapas de la creación. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser productor o poder involucrarse también en la parte administrativa que se requiere en cualquier tipo de actividad, ¿no? El el poder manejar esto de los proyectos y todo, ¿no? Entonces, ahí también la relación con el municipio debe ser como muy, muy de ida y vuelta, muy fluida, ¿no? Sí, entonces, como tú bien dices, se necesitan muchas herramientas para poder aplicar a fondos públicos y solo pocos actores los las conocían. Entonces, para empezar, nuestra dirección de fomento de las artes, la cultura, la y la memoria, una de nuestras direcciones dentro de la Secretaría de Cultura, tiene como programa número uno ahora capacitar, hacer talleres de capacitación en el territorio para construir proyectos culturales y que nuestra secretaría las los reciba y los fomente. Entonces, eso ayuda también a una redistribución y a una activación más fuerte. En cuanto a la red metropolitana de cultura, tenemos un programa de un proyecto de fortalecimiento del modelo de gestión del conocimiento, le llamamos. Es decir, cómo hacer que los archivos, los acervos de arte, los documentos, la memoria histórica de la ciudad, la memoria viva de la ciudad, porque la cultura es viva también, pero también es histórica, sea leída, entendida, y puesta a disposición de la ciudadanía. Es decir, ¿dónde están las partituras o la producción musical que ha hecho esta ciudad? Las cintas magnéticas de la radio, de la radio popular. ¿Cómo pueden los habitantes contemporáneos de la ciudad tener acceso a esa riqueza cultural? Deben hacerlo en los museos y en los teatros. Entonces, queremos fortalecer programas de entender nuestro patrimonio histórico y nuestra memoria contemporánea y colocarla en los museos y los teatros a través de procesos de investigación, de curaduría y de vinculación con la comunidad. Para hacerlo más simple, tenemos una riqueza cultural muy grande, que está dispersa y no es visible para todos. Así es. Que es que hay que ir básicamente con lupa a la a una localidad y dices, oh, qué maravilla, aquí hay una cultura funeraria que hace los muñecos de mazapán, ¿de dónde vendrá? Y ahí queda, ¿dónde está una exposición sobre la cultura funeraria de Calderón y el paso de la guagua de pan a la a la a la a muñeco de mazapán, que es una tradición ancestral que ha venido cultivando hacia el presente? ¿Dónde está eso en los museos o en los espacios públicos? ¿Cómo puede un habitante del otro extremo de la ciudad saber de dónde proviene esta esta cultura que de la que que enriquece la ciudad? Entonces, queremos fortalecer los espacios públicos de exhibición, que son los museos y los teatros, con una forma más dinámica de aproximarnos a nuestros tesoros culturales y a la producción cultural que tiene la ciudad, y a nuestros tesoros históricos. Es una mala palabra tesoro, en realidad, a estos lenguajes históricos, a estos lenguajes patrimoniales, a esta creación. ¿Cómo se aproxima uno a eso? A través de la investigación excelente, que no hay que descartarla, sino activar las universidades, los estudiantes, los 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 estudiosos de la cultura, las juventudes, los universitarios, los escolares, que se aproximen a ese a ese patrimonio histórico. También que las comunidades vean su patrimonio histórico y se vean en ese patrimonio histórico como un espejo o como un lenguaje con el que ya no se identifican, que es que creen una opinión contemporánea sobre su patrimonio histórico. Que nuestros museos. Yo lo veo a veces más fortalecido en las comunidades, porque nosotros recorremos las parroquias, por ejemplo, del distrito metropolitano de Quito, las parroquias de Pichincha, y vemos que el amor a la cultura, el destacar sus fiestas populares, es muy fuerte, cosa que a los citadinos a veces les queda como como grande, perdón por decirlo, pero sí, a veces siento que la gente en la ciudad a veces no se identifica con su cultura, más bien a veces se identifica con culturas que son de afuera y que no está mal, ¿no? Que que al final es es la decisión de cada de cada persona, pero sí pienso en cómo se puede fortalecer en los espacios, esa cultura de centro comercial que a la gente le atrae al salir del trabajo y dice, ¿a dónde me voy? Me voy al centro comercial, ¿por qué no me voy a un teatro? ¿Por qué no me voy a otro sitio? Porque a veces están también cerrados y ese ha sido un reclamo que han tenido históricamente acá la gente, las familias, de que no pueden llevar a sus hijos en la tarde porque no no están abiertos y lo que ahora ustedes están proponiendo de que haya transporte público hasta la una de la mañana, está bueno, ¿no? Está quizá eso puede motivar a que la gente en vez de irse al centro comercial vaya a un teatro, vaya a una exposición, a ver otra cosa. Sí, has dado la clave, porque mientras yo estaba tratando de argumentar cómo fortalecer, cuál es nuestra apuesta, en realidad lo que hay, como tú bien planteas, es una disputa, una posible tensión entre que una parte de la sociedad se va alienando y se va aislando y se va volviendo excluyente y por tanto se va empobreciendo, mientras que las comunidades tienen que reproducirse a partir del cultivo de sus culturas y solamente aquellos a que nos sorprende la riqueza de la cultura de nuestra ciudad y de nuestras comunidades cuando vamos a a otros entornos distintos a los propios, pero en parte de la población cada vez está más aislada de las culturas de su ciudad y consumiendo cultura global, chatarra, ¿no? Entonces, recuperar la riqueza de la ciudad, ponernos en diálogo, conocernos, va a permitir construir una cultura del conocimiento propio también, incluso para poder colocar una voz de nuestra literatura, de nuestra producción de imágenes, de nuestras formas de vivir en el mundo, algo tiene que enseñar la ciudad, algo tiene que enseñar el país al mundo, porque es un país y una ciudad muy rica históricamente. Entonces, en vez de consumir sin criterio en latados, podríamos estar ayudando a construir en el mundo un lenguaje para reflexionar cómo transitar la crisis contemporánea. Estamos en una de las mayores crisis mundiales y a través de estos lenguajes culturales de la minga, las familias extendidas que son solidarias, de cultivos que se vinculan a los cultivos sustentables que aportarían a la soberanía alimentaria, tradiciones democráticas dentro de nuestras comunidades, formas de construir el arte, a través de todo eso que es cultura, podríamos tener herramientas para pensar mejor la crisis. Consumir enlatados no nos va a ayudar a pensar la crisis y transitarla democráticamente. Entonces, en el tema de cultura tenemos muchos retos. Así es. Es tejido social, es derecho al espacio público, es otra forma de seguridad, es una de las economías más excluyentes que tiene que volverse redistributiva y popular, y es una herramienta fundamental para pensar la crisis, luchar contra el patriarcado, luchar contra el racismo, crear un lenguaje, una cultura democrática. Qué bonito escucharle de verdad, y pues es esperanzador. Luis Guerra nos envía un saludo y nos dice, por fin Quito vuelve a tener rostro de derechos culturales de mujeres, saludos a Valeria Coronel, Secretaría de Cultura, hay que volver a recuperar, revitalizar, y revalorizar los saberes del centro histórico. Vamos a hacer una pequeña pausa para integrar a alguien más a este espacio para seguir conversando acerca de este verano de las artes, este verano cultural, este verano deportivo también en la capital. Ya volvemos. Bueno, estamos de regreso nove cincuenta y cuatro, tenemos unos minutitos más de nuestro programa del día de hoy, vamos a saludar también a Cristina Indemini, ella es una emprendedora y también gestora cultural del centro histórico, y bueno, mucho le hemos visto en el barrio de la Ronda, no sé dónde está ahorita, Cris, pero tienen un proyecto interesante también que forma parte del del verano de las artes, ¿no? De recorrer las calles de Quito, recorrido de las cuestas del casco colonial de Quito. ¿Cómo está Cristina? Hola, Sofí, gracias por aceptar este espacito para contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, gracias por el apellido, mi esposo va a estar feliz porque es la primera vez que alguien hace que yo use el apellido de mi esposo. Sí, lo siento, lo siento, Cristina Váez. Bueno, entonces, a ver, les cuento un poquito, qué bueno verle a Valeria, luego de tantos años, fuimos compañeras en la Universidad Católica, entonces, ahora, la propuesta que estamos haciendo es como ciudadanos, como una ciudadana más, hacer una propuesta de vinculación con el trabajo que está haciendo la secretaría, y la propuesta es un pasaporte de reconocimiento a las cuestas del casco colonial. ¿Y cómo, cómo se integra esto también a la propuesta del del verano de las artes? Bueno, como te comentaba, hay estos dos senderos, ¿no? Hay un sendero productivo, y donde están los los comercios activados, también en con horario extendido, y han hecho este pasaporte que ella te va a comentar, pero solamente una cosa, al terminar de los senderos, va a haber un concierto lindísimo, también en la Plaza de San Francisco, así que no se pierdan uno de los más lindos días, que esperamos se repitan, que no sea solo el diez de agosto, sino que el experimento que vamos a hacer el diez de agosto se repita en otras ocasiones, tal vez. Me imagino que es su expectativa. Claro, un poco, un poco, Sophie, lo que lo lo que te quería contar es que, como parte de esta reactivación de esta zona, que es la zona de las cuestas en el centro histórico de Quito, he propuesto dos proyectitos, el primero es este pasaporte, está incluido treinta y cinco negocios de todas las, la calle García Moreno, la calle Olmedo, la calle, parte de la calle Guayaquil y parte de la calle Venezuela, vamos a hacer dos pasaportes de dieciocho y diecisiete negocios, son gratuitos, se van a entregar en las tres plazas que están activados, que son la plaza de Alcázar, la plaza de Santa Bárbara y la plaza del Carmen Bajo, la plazoleta del Carmen Bajo. En la plazoleta del Carmen Bajo he hecho una propuesta de un mercadito de la tierra, que son productos agroecológicos, formo parte del CUM, que es el comité de usuarias y usuarios de mercados, y también formo parte de Slow Food, entonces la propuesta es dar seguridad alimentaria a la gente que va a visitar también. La agroecología es súper importante, ¿no? En este aspecto, no es lo mismo que consumir orgánico, que consumir agroecológico, a veces se confunde mucho esto, ¿no? La agroecología está más conectada con la comunidad y también en esa cultura de consumir sin químicos. Y lo que nosotros decimos es que la experiencia es acercar a la gente a el saber de las compañeras, que son mayoritariamente mujeres, las compañeras que producen miles de cosas maravillosas, por ejemplo, vamos a tener jabones, vamos a tener jabones hechos con productos lógicamente sin agrotóxicos, sin contaminantes, vamos a tener una compañera de que tiene producción de quinoa, amaranto, que es una maravilla, tenemos canastos del Tingo, los canastos tradicionales de los mercados que se han perdido tanto, la propuesta de los de esta pareja es coger y tejer en vivo, entonces estamos ahí luchando porque vengan, porque no es fácil cargar estos canastos que son tan voluminosos, tenemos a una compañera hierbatera en la zona del del Carmen Bajo, pero la propuesta también en la plazoleta del Santa Bárbara son las compañeras de la plataforma primero de mayo que van a tomarse esa plaza, van a haber dos emprendimientos artesanales que van a acompañar a las compañeras y en el caso de la plaza Benalcázar, tenemos toda la comunidad de la Benalcázar, que hemos trabajado súper fuerte, que ahora tenemos respuesta del cabildo, antes no teníamos respuesta, ahora ha sido acogido nuestra propuesta y estamos súper felices de formar parte. Qué bonito, no hay que pensar, esta ciudad tomada por los ciudadanos, tomada también por ustedes y a veces esa cultura que se ve como periférica, que es la cultura de los agricultores, de agricultoras, de los campesinos y campesinas. Bueno, ya vamos cerrando este espacio, muchísimas gracias Valeria por la visita el día de hoy, Cristina, nada más recordar datos logísticos de cómo acceden al pasaporte, dónde empieza, los recorridos y cuánto tiene un costo o cómo se va a desarrollar. A ver, los pasaportes van a ser entregados de manera gratuita en las tres plazoletas activadas, que son la plazoleta, la plaza de Benalcázar, en la Olmedo y Benalcázar, la plazoleta que está ubicada en Santa Bárbara, la ubicación exacta es Manaví, García Moreno, esquina al frente del IMP y la plazoleta del Carmen Bajo. Entonces los pasaportes no tenemos miles, tenemos unos unos cuantos cientos nada más, porque tenemos que hacer la experiencia y evaluar la experiencia por primera vez, van a ser entregados, hoy día hacemos el simulacro con los vecinos para que estemos todos listitos, con los sellitos listitos, el portador o portadora del pasaporte lo que va a hacer es merecedor a un regalo, si completó los cien, el cien por ciento de las visitas. ¿Y en cuánto tiempo se hace este recorrido? Yo lo he hecho en veinte minutos, pero depende de la afluencia de público. Claro, claro. Y por eso, o sea, tenemos un horario establecido entre las tres de la tarde hasta las nueve de la noche para que en el transcurso de de las horas de la noche también puedan. Puedan hacer el recorrido. Muchísimas gracias, Cristina Baez. Con nosotros y también pues Verónica Valeria, perdón, Valeria Coronel, directora de Cultura del Distrito Metropolitano de Quito. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Sofía. Bueno, amigos, nos despedimos con un abrazo muy fuerte, un abrazo muy fuerte para cada uno de ustedes y también pues sigan la agenda que les presentamos en nuestros espacios de las guarnas. Gracias. Gracias.